En febrero de 2020, un video impactante se difundió en China. Fuera de cámara, alguien le pide a niños africanos que repitan algunas frases en China. Se publicó en una red social china en una cuenta llamada Club de Bromas sobre Personas Negras. Algunas personas reaccionaron con risas, otras se indignaron. La palabra que los niños están usando es Heiwi, que podría traducirse como monstruo negro o demonio negro. Pero en realidad es el equivalente chino con una connotación racista de la palabra negro. En ese momento, la periodista de la BBC, Runeiko Selina, vivía en China. Y el video le generó muchas preguntas. ¿Dónde se grabó? ¿Por qué se hizo? ¿Quién tomó un grupo de niños felices y emocionados y les hizo cantar algo tan degradante? En China, enviar videos de saludos personalizados se ha convertido en algo habitual en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Feliz cumpleaños, felicidades por tu boda. Estos videos se venden normalmente por entre 10 y 70 dólares estadounidenses. Por alguna razón, los videos con personas africanas se han vuelto especialmente populares. Muchos de ellos muestran a niños pequeños alrededor de una pizarra gritando saludos en China. El contenido puede ser bastante inocente. El video del bajo coeficiente intelectual es el peor ejemplo que hemos visto. Pero es parte de un gran negocio. Al escanear cientos de videos similares en busca de pistas, la BBC logró ubicar el video de bajo coeficiente intelectual en un país. Malawi. Incluso en una localidad, Niegua, en las afueras de la capital, Lilongwe. Con esta información, el periodista de Malawi, Henry Mahango, fue hacia el lugar. Allí, encontró un hombre chino grabando videos con niños. Los lugareños lo llamaban Susu. Estaba pagando a los niños alrededor de medio dólar por día para actuar. Incluso en los días que se suponía que tenían que estar en la escuela. Mientras Henry investigaba sobre el terreno, Selena seguía las pistas en línea. Encontraron dos cuentas de redes sociales que publicaban regularmente videos desde el mismo pueblo con el mismo hombre. En uno de ellos encontraron una fotocarnet de identidad que decía que el verdadero nombre del individuo era Luca. Susu, que significa tío en chino, era solo un apodo que Luque usaba con los niños. Entonces, ¿fue este hombre, Susu, el que hizo el video del bajo coeficiente intelectual? En un esfuerzo por saber más sobre Susu, Henry y Selena fueron a otro pueblo, Camuendo, donde el hombre había pasado varios años grabando videos con niños locales. Querían hablar con la familia de un niño en particular. Era un actor prolífico en los videos de Susu, conocido en redes sociales chinas como Xiaokula. Era un niño lindo, con un talento tan natural que se convirtió en una estrella para la industria. Aún ahora se lo puede ver levantando el pulgar en anuncios de videos chinos de bendiciones. Los periodistas no tardaron mucho en encontrarlo a él y a su madre. El verdadero nombre del niño es Bright. Ahora tiene seis años. El rato de Susu a Bright no sorprendió a los periodistas. Una y otra vez había usado a estos niños como accesorios para su propio ego. Como pornografía de la pobreza. Como mercancías que podían cantar y bailar para obtener ganancias. El equipo de la BBC averiguó muchas cosas sobre Susu y sobre cómo trabajaba. Ahora era el momento de descubrir si era el autor del video del bajo coeficiente intelectual. Un colega chino, Paul, organizó una reunión con él y llevó una cámara oculta. Haciéndose pasar por un empresario que quería encargar algunos videos para sus anuncios, Paul consiguió que Susu hablará sobre el negocio. En otro encuentro, Paul le mostró el video del bajo coeficiente intelectual y le preguntó si lo había grabado de él. ¡Ahora! 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 He said this was mine. ¡Ahora! 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 Se ve como si hubiera dejado un secreto deslizarse. Él sabe que fue una cosa controversia. ¡Mmm! Los periodistas se reunieron con uno de los padres y una de las abuelas para contarles cómo Susu estaba ganando dinero con estos videos. Les tradujeron las palabras racistas que les habían hecho repetir a sus niños. Estaban en la vida de sus niños y de sus niños. Estaban en la vida de sus niños. Estaban en la vida de sus niños. Estaban en la vida de sus niños. Era hora de hablar con Susu. ¡Hola! ¿Cómo te llamas Susu? Sí. ¿Por qué te llamas Susu? ¿Por qué te llamas Susu? Porque todo el mundo es la música, la música, la música, la música, la música. Aquí hay muchos idiomas. ¿Sabes? Estaban en inglés, algunos. Ustedeshetes en frontera, incluso singing aaltet 구�885. Y luego con un pole. ¿Cuál era? Estaban en mi Churupción prefer Mutu. No, No. ¿No, ¿no? Sí, es el error. ¿Para que lascy buenas particularidad dice, Si me llores son, siempre duro. No sería esa de mi, tu puedes le undertake con ellas. Que los pueden que usar las demás. No tienes que usar, ¿tú sabes eso? ¿所以 darte? No queremos usar una de ellas, ¿entonces? ¿ learn de ellas? No he librado las mismas. El final de la investigación fue gridulce. Sí, se logró interrumpir una operación, de un hombre. Pero este negocio sigue creciendo, explotando cada día a niños como Bright para el entretenimiento de personas que viven lejos, muy lejos de aquí.